suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, ayer la república dominicana estaba celebrando el día del padre, felicidades a todos los padres, como papá no hay otra persona, si usted cree, yo soy de lo que creo, que aunque sea un ratonazo, eh, un realengo J, un sinvergüenza, eh, padre es padre, ahora, está bien, yo no acumulo con las mujeres que dicen que no, porque yo fui padre. Mira, mira, te digo una cosa, oye, no hay cosa que yo deteste más el día del padre, ver a esas mujeres payasas que dicen, hoy es el día del padre, así que me autofelicito porque, no, 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 mi amor, usted es mamá, usted hizo un buen trabajo, que hizo un trabajo doble, excelente, se le felicita, pero usted no es papá, para usted ser papá, usted tiene que ser un varón, usted es una mujer. A menos que usted se inseminara artificialmente, ¿verdad? Ah, bueno, ya eso, ya hizo. Ustedes decidieron que, mira, J, yo quiero, eso es perma tuyo, la característica tuya. Ay, qué loquera. Ay, ¿qué hace eso? O sea, yo entiendo que las madres solteras se esfuerza un poco más, ¿verdad? Pero cada quien tiene su rol, el papá para mí es la imagen, la fuerza que ayuda a un niño emocionalmente. No, y es la figura masculina. Exacto, que representa el hogar, pero entonces la madre no puede querer venir a ocupar. Mayormente eso lo hacen, por ejemplo, la gente de la comunidad, las lesbianas hacen eso, buscan, buscan banco de espelma, para ella engendrar, tener su familia. He visto también, ¿cómo se llama? Gay. Gay que compran o pagan para un útero, una vaina y se inseminan y vaina y de ahí sale un. ¿Tú no piensas hacer algo así, J? No, mi amor, ¿para qué? Yo. Tiene su perrito, tiene su perrito. Yo. De paso, yo tengo mi perro, gracias. Es como pizza de J. Que come pizza. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó con la más viral venenosa? Tú sabes que ayer, el Día del Padre, Yailin, la más viral. Popo. Ella quiere quitarle el título a los padres verdaderos de Catarina. ¿Cómo que los padres? Los padres. Yo considero que es una mala agradecida. Ah, porque Catarina tiene dos padres. Sí, sí, yo considero que es una mala agradecida porque el día de ayer, ella debió de ponerle un texto bien elaborado a Tecachi por criar a Cataleya en todo ese tiempo y también recordando que Anuel no ha sido el papá más excelente con Cataleya porque ella misma no se lo ha permitido. O sea, tú estás tratando de llamar la atención a las redes sociales que tú eres papá y mamá, pero es porque tú no has permitido que el papá verdadero cumpla su rol. Siento que a Tecachi se le debió de felicitar papá de Cataleya. Gracias por la crianza, gracias por el tiempo dedicado con amor. Dani. Eso es lo que yo considero. Dani. ¿Tú consideras eso? Sí. Pero bueno, no creo que haya posibilidad de felicitarlo porque ni siquiera Dani tiene las redes de Instagram. Pero tiene cuenta que habrá habilitada. No me diga ratas, como tú dices, es un perro, es su papá. Es su papá. Ese derecho no se lo puede quitar. Hay mujeres que no lo dejan a Maleni. Pero es que son mujeres como por ejemplo, Yaeli no ha aceptado todavía su realidad. Pero tú sabes por qué. Porque a mí me da porque entonces ella en una entrevista hizo una cosa y después la vida es totalmente antagónica y le gusta el protagonismo y le gusta llamar la atención porque ella sabe muy bien que ella no es papá de Cataleya. Ella es la madre y ella sabiendo que Anuel AA es el padre biológico de Cataleya. También le ha impuesto otro papá a Cataleya que es 69. Entonces no me puedes venir el día de ayer, el día del padre, a colocar feliz día a todos los padres como yo que soy padre y madre. No, mi hermana. Entonces ella debería entonces le felicitar. Usted dura penas y mamá. ¿Tú sabes quién ella tenía que felicitar como padre? A Wanda. Que se chupó esa muchacha. De cuatro meses para que tú estás con Cataleya para arriba y para abajo, mi amor. Pero tú sabes por qué Yaeli no permite, y siempre lo digo, no permite ni acepta que Anuel haga su papel, su rol como papá, lo cumpla. ¿Por qué? Porque toda mujer que termina una relación y sigue enamorada de ese hombre siempre va a querer poner al papá en contra de los hijos. Bueno, y está bien fea, mi amor. ¿Ahora que la Lauria está embarazada? Está fea. Me imagino cómo esa mujer se va a poner. Que por cierto, vi un una lanzadera de indirectas en redes sociales de Lauria. No, yo no puedo creer Lauria, no. Ah, bueno, mi amor, las redes sociales están allí, yo no vine por acá a hablar de ese tema. ¿Y qué dice Lauria? No, no, es que ese es otro contexto, mi amor, ese es otro contenido. Lo cierto es que Yaeli, la más viral, se autofelicita como padre. Yaeli, mami, recapacita, mi amor. Yo puedo entender que tú has hecho muchos sacrificios, has hecho mucho trabajo. ¿Pero cuáles sacrificios? Bueno, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo, pero entonces, con esta acción, es todo lo contrario que ella ha hablado. ¿Qué decía la imagen? Decía la imagen, felicidad del padre para todas esas madres luchadoras que han sido padre y madre a la misma vez. O sea, ella está felicitando a Wanda. Exacto, a mami King. A mami King, sí, a su legión. Sí. Entiendo, pero ahora bien, te digo yo, estuvo mal de su parte porque ella debió aprovechar este día para aclarar, no aclarar, para felicitar a Anuel. Yo lo que digo y creo de que la misma Yaeli está creando en la vida de Cataleya, ella está creando una cultura de resentimiento y odio. Exactamente. De que Cata va a crecer, en su mente va a existir la, el pensamiento, la actitud de que Anuel nunca fue buen padre, aunque no fuera buen padre, pero Anuel en sí. Jota, también hay que entender señores que Anuel está limitado porque Anuel no tiene la facilidad y aunque tenga la facilidad, no es verdad de que Yaeli le va a dar a la niña Anuel para que Anuel dure con ella un mes, dos meses, o sea, le lleve a vivir para Miami o que se la dé a Lauri para que la crie con la nueva que va ahora, con la que viene ahora. Se muere, Yaeli. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que naturalmente, yo lo que siento que si Anuel. Yaeli ha utilizado y va a utilizar su hija para amedrentar a Anuel AA, para tutearlo, para sugestionarlo en algunas situaciones, porque el hecho de que Yaeli hoy en día no dé ese respaldo de que Anuel, mira, que aunque, porque ella puede un mensaje hasta, por decirlo así, un mensaje general. No, general no, un mensaje indirectamente burlándose de Anuel, pero dándole a entender que Anuel es el padre y que mira, por ejemplo, aunque tú no has sido un buen padre, aunque esto, aunque aquello, esta niña vive, vive con el recuerdo tuyo, que sé cuánto, aunque tú y yo no tengamos una buena relación, tú eres el papá de la niña, que por aquí, que por allí, y le ha demostrado de que tú siempre estás pendiente a que estás desde el Egipto, no puedes venir a República Dominicana, lo que sea, sino de que dale, dale el chance también de que ella, porque eso le va a, eso le va a, le va a pasar una factura a Catalea. Está creando una distorsión en la niña, Luis. Entiende, y yo sé que si Catalea llega a la edad de, de, de 10, 8 años, escuchando a Yaeli que Anuel esto, que esto, que aquello, siendo mentira. No tiene mucho resentimiento. Me tiene, va a tener resentimiento, incluso, ella va a querer también compararse con sus hermanos. Desde luego. De cómo Anuel veía a Yanela, cómo se trataba con Juan Pablito, con la nueva de Laura de Lauri, y todo eso. Con Anuel, Anuel, porque quiero, voy a hablar con Laura. ¿Esto es el sexo ya del bebé? Debe ser hembro, voy a hablar con Laura, si pone Lanuel prima. Creo que va a salvar un. Lanuel. ¿Está bonito ese nombre? ¿Cómo? Lanuel. Lanuel. Lauri con Anuel. Lanuel. Bueno, ya prima, Lauri, ya no tienes que buscar nombre. Si, Anuel, ahí está. Si, ahora está preñado que va a ser el amor a todo el mundo aquí. Y ese silencio. Bueno. ¿Y si se lo comió? No, no, tú estás loco, no. Estás embarazada la J, te vea. Ah, yo no digo que no. Estás embarazada. Pero vamos a operar, porque también es un proceso, ¿verdad? De respetar esa parte, ya se está creando y también se está filtrando. Incluso hay gente que está diciendo que ellos se separaron, que ellos no se han separado. No hay una razón por la cual Laura y Anuel se separen. No. ¿Entiendes? Lauri sabe el show con Karol G. Lauri sabe el show con Jailín. El show con Melisa. Yo no sé cómo ella aguanta. Yo no sé cómo ella aguanta. Pero ¿Sabes algo? Es bueno llegar a la vida de una persona cuando ya ha pasado toda esta controversia. J, que te mandan a corregir. J, te mandan a corregir. J, te mandan a corregir. Lauri no tiene hijo. ¿No tiene? No. Yo pensaba que también. A la niña. A la niña e hija de un hermano de Lauri. A la que vive con ella. Sí. Te mandaron a corregir eso. Lauri sería la primera hija o hijo de Lauri. Lauri sería la primera hija de Lauri con Anuel. La no, Anuel no. La de Anuel. No. El nombre de la nena. La noel. La noel. Emanuela. La noel. Pero ese nombre es unice. La noel. Puede ser niña o niño. Sí, lo que pasa es que si tú pones la noel, se escribe la noel con n. Noel, no Anuel. La noel. Sí, como por separado. Como la nuez. La nuez moscada. Bueno, hablaré con mi prima Laura y le diré para regresar el nombre ahí. Claro, esos son detallitos. Bueno, ahí está. ¿Usted qué cree? Eh... Es un mérito que tú no tienes, mi amor. Esa vaina yo la detesto, te lo juro. Yo la detesto. No es que yo la detesto, como tú quizá la detestas. Sí, eso es ridículo. Eso es ridículo. Se ve como raro. Eso no se ve prudente, señores. Aunque yo sé que hay muchas mujeres que lo dicen con el hecho y con el efecto, J, de denigrar al hombre. Es que... ¿Me entiendes? De decir, ah, él no tuvo, él no hizo aquello, no hizo esto. ¿Qué por aquí? No, digo, usted lo crió, usted fue madre. Pero, pero, espérate, pero, espérate. Yo creo que es como dice J. O sea, lo más bonito es que los hijos le digan, mami, tú me criaste solo. Mamá. Mami, usted es mi mamá. Usted fue mi papá también. Ahora, yo lo que siempre me he preguntado, ¿por qué a los padres solamente le han hecho canciones tristes? No es una canción feliz de los padres. Imagínate, mi amor. Es que no todos los padres son responsables. O sea, todos los... No, no, no. Todos los padres son responsables. Y tampoco todas las madres son responsables. Exacto. Pues si vamos a eso. No, no, no. Pero que yo entiendo que como que la madre, por más rastrera que sean, siempre están ahí. De una manera u otra. No todas. No todas, hermano. No todas. La mayoría. La mayoría. Hay madres de madres y hay madres que son unas... Toño es su madre también. Bueno, ahí está. Recuerde suscribirse, activó la campanita de notificaciones. Válido para Jailín, el madre y padre, o padre y madre de Cataleya. Recuerde suscribirse, esta es la Meca Urbana. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la Meca Urbana. La Meca Urbana.